Ella ya no le motiva a salir, quedó traumada, todavía piensa en ese infierno Sus amigas la son sacan a llevársela pa' la calle Pa' que se despeje y olvide de una relación tóxica que acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música ella juzga y botella Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva pero le pusieron tusa Ay, se soltó y se desabotonó la blusa Se le pegó a la juzga y de la botella abusa Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música ella juzga y botella Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Donde están las mujeres que no tienen marido Si es lo que quieres toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Pues ahora tú mami dile Tú eres la que manda dile Yo hice esto pa' ti grita ¿Donde están las mujeres? Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música ella juzga y botella Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Para allá, allá Siempre que tú me ves Ando con la combi entera Ready pa' lo que sea, bebé Baby, tú sabes que yo Ando siempre con la cartera Te da, dale, prendo otro blog Qué creepy dentro de la cartera Que el creepy ya está en la cartera Tera, y si quieres sentir precio Yeah La corta está en la cartera Tera, baby Y esto se jodió Vamo' a guayar la noche entera Tera, tera Tera, 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 tera La cartera Gucci o Supreme Cabrones que me tiran y no tienen toque pa' subirse al ring Hoy ando medio travieso Tu mujer quiere de mi aderezo Porque sabe que yo Ando siempre con la cartera, tera Dale, prende otro blow Que el creepy está en la cartera, tera Y si quiere sentir precio La corta está en la cartera, tera Baby, esto se jodió Vamos a guayar la noche entera, tera Baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera, tera Dale, prende otro blow Que el creepy dentro de la cartera Y si quiere sentir precio La herramienta está dentro de la cartera, beba Ya, esto se jodió Vamos a guayar la noche entera, tera Pero ya, 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 ya Pasa la papa caliente Si siempre que otros se prenden Ya de arriba donde se sienten El humo ya está en el ambiente Hoy se quemará hasta gangali 420 Ando más azotos que los timbales de estos puentes Fría, ya, ya Que rola aquí prende el pili Que de aquí salgo en el bachi bien volado haciendo Willy Que aquí las muñas son verdes como el guasón y Harley Y hoy vamos a quemar todo el mundo a nombre de Bob Marley Ya que al querer luz y 100% en piel Y adentro tengo las muñas, las pacas y las cartier Que tu gato lo cojas suave y no se vaya a envolver Andamos ready y no la dejamos caer Don't get us going to the power pues, I don't know Ya 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 ya, 4los Guayo Oye Guayo Oye Los bloones, los cantos que prendan los bloones, vamos a quemar como se supone, aquí todo el mundo va a quemar. Y pa' carajo la mente sana, yo lo que quiero es marihuana. Y pa' carajo la mente sana, yo lo que quiero es marihuana. Hola, mind selector. Baby, tú sabes que yo ando siempre con la cartera, tera, dale, tengo otro bloco. Que el creepy está en la cartera, tera, y si quieres sentir precio. La corta está en la cartera, tera, baby, y esto se odio. Vamos a guayos la noche entera, tera. Baby, tú sabes que yo siempre ando con la cartera, tera. Dale, prende otro bloco. Que el creepy dentro de la cartera, y si quieres meter precio. La herramienta está dentro de la cartera, baby, y esto se odio. Vamos a guayos la noche entera, tera. Ya, 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 por. Yeah, yeah, yeah. Bad Bunny. Bad Bunny, va, 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 va. Yeah, yeah, yeah. Hey, Roots Cush, 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 cush Chamos aglandes quieren Crivi, 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 Crivi Con la baby quieren Cush, 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 cuss Los cantos quieren Crivi, 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 Crivi Con las putas quieren Cush, cush, jajaja Yeah, yeah, yeah Aquí pasamos monías por el TSA Las putas se montan fácil como en GTA Doscientas cajas de paper que pedí en Ebay En PR y es legal yo firme la ley Fumando como Snoop Dogg y Huyshka Las gatas que den cruz no quieren frisca Se prende un batón como el de la brisca Dos filis se queda a visca Lo que esto está haciendo yo lo hice primero De veces no yo tuyo, es medio culero Yo ando pa' New York con un par de cuero Y pide cuarto pato a estos cabrones ser de fiero Yo tengo agricultores como Piculí Dos ojos rojos como el Chapulí Hoy se me olvidó beberme la Rita Lynn Pero las seis cero dos las bajé con lean Pero ahora estoy pa'l creepy, 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 creepy También tenemos cuch, 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 cuch Los grandes quieren creepy, 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 creepy Con la baby quieren cuch, 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 cuch Los grandes quieren creepy, 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 creepy Con la baby quieren cuch, 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 cuch Los grandes quieren creepy, 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 creepy Con la puta quieren cuch, 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 cuch Prende y me pierdo en el humo Me floto cada vez que fumo Casuleando voy en la nave, nave No corro por la de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe Quién es quién Las libras yo las compro y llegan por FedEx Trae ority en paquete en XTB y en press De células traqueo con el GPS Que el chip y se lo cobra mal, bobo de tu ex Que tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular Psiquética de esas que venden por ahí en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear Que somos millonarios y acabo de comprar pal de acrepa a sembrar Me quito estos cabrones, me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme pa' otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa' el cielo o pa' el infierno me quedo donde estoy Mi cara o el mañana solo pienso en hoy No va a cambiar así que soy Pero ahora estoy pa' el creepy, 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 creepy También tenemos Los grandes quieren creepy 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 También tenemos Cuch, 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 cuch Están bailando y quieren creepy 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 Con la mibes quieren Cuch, 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 cuch Los grandes quieren creepy 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 Con la puta quieren Cuch, 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 cuch Yeah, yeah Bad Bunny baby, baby Farps Traficantes Yeah, yeah, yeah Alex, ¿qué? Alex, ¿qué? Hear this music Hear this Dropkicks, baby Nosotros tenemos la corona y te la cabrona Roshan Yo Farruko Visionaries ¿Cómo? Te puedo complacer Dime Yo ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntar a ti Como quisiera yo no me atrevo a preguntar a ti Y que te olvidemos que somos amigos por rato Yo chilen Yo chilen Yo chilen Vamos a pasarla bien Yo chilen Yo chilen Rock and music Lentamente no sube la nota Que las encendidas vos te echan pán dos copas No hay que ser resista a tu rico color Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú no sabes el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's a sick And I can't tell by the look and the rest that she wants me So we drink till we drop now she's calling me baby No me importa lo que vaya a pasar Mame Mame Excuse me senorita I wanna explain una cosita Dime porque tú eres tan bonita You're sweeter than the melodies that's playing to my speakers Tonight I'll be the student baby you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentirme chile baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú no sabes el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen Yo chilen Yo chilen Vamos a pasarla bien Yo chilen Yo chilen Báilame 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 Dicen que soy un delincuente Báilame 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 de mí pero no hablan del congreso soy un delincuente el rifle siempre en mi casa tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan y no me voy a dejar matar y voy a ver a mí yo crecer y también me necesita mi mujer mi ma y no para de llorar sé que fallé porque era su angel y me convertí en lucifer y me superé me cancelaron el show y en la prisión me quieren ver me buscaron por mi letra y me metieron el pie pero 50 millones y la mundial ya coroné y que me van a hacer estoy borracho de poder dicen que en este se cree y huaputa soy anuel dicen que soy un delincuente morir la gente es lo que habla por mi que hablen que comenten porque a nadie le doy nada gracias a dios le doy porque el me trajo ataque no me dejo solo y me di cuenta quien está llego un charter privado a la pista aterrizaje desembarque individuo conocido personaje un candel tia 6 se siente mal que el equipaje y oficiales de aduana preguntan que cuanto en efectivo traje disculpe oficial no recuerdo cantidad exacta vengo cansado del viaje un mas rato no me hace falta si hay mas de lo debido pues cerre por ti sin forma tiene mal el papel disculpa no leí la norma no hay nada que esconder yo ando totalmente legal jefe yo soy cantante yo vengo de trabajar confíquenlo si quieren con el se pueden quedar pero no venga a restarme porque se quieren pautar se lucraron juraron de mi me hablaron y yo callao me quedé difamaron mutraron hasta me trancaron pero allá arriba hay un wey que todo lo ve yo siempre y bien restan de meterme el pie pero no van a poder y aunque digan que soy un bandolero donde voy le doy gracias a dios y por hoy estando donde estoy y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao con los míos activao ustedes todos me lo han dao dicen que soy un delincuente morir la gente es lo que habla por mi que hablen que comenten porque a nadie le debo nada gracias a dios le doy porque el me trajo ataque no me dejo solo y me di cuenta quien esta pa ver dicen que soy un delincuente morir la gente es lo que habla por mi que hablen que comenten porque a nadie le debo nada gracias a dios le doy porque el me trajo ataque no me dejo solo y me di cuenta quien esta pa ver una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma y que vendria sin avisos sin bandera y sin alarma que no me desesperes m dijo algo del ojo por ojo y del que ayer muere pero sabe cuantos inocentes mataron que nunca dispararon y cuantos hemos hecho mas de lo que escribo y seguimos vivos y es que los refranes generalistas son para soldados que no nacieron para ser generales en fin si intentamos no ser otros mas todo se define en resistir en soportar sin medir cambiando tantas cosas que a veces sientes que dejas de existir fracaso no, rendirse no, matarlos no, vengarlos no, odiarlos no yo se que existe un dios pero y si no no es lo mismo dudar que no creer por eso no permito que nadie subestime mi fe tengo muertos que dieron mas problemas estando vivo pero tengo vivos sueltos que daria mas problemas estando muertos y eso es sin hablar de sus amigos que saben ustedes de brincarles los sueños por las regresiones de levantarse a contar las cabrones tías de tu sentencia para volver a aplastar estos cabrones jamas entenderan de lo que hablo pero si sigo vivo es porque dios ha luchado por mi vida mucho mas de lo que ha luchado el diablo amén Friquendo Caponi Farruko Friquendo 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 El único que me puede juzgar es Dios Aunque un ejército acampé contra mí No temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante El re estaré confiado Amén El sistema de nosotros no nos corrompe papi Nosotros nunca vamos a chotearle Real hasta la muerte cabrón El sistema de nosotros no nos corrompe Vamos a cortar todo el momento Con música suave mueve tu cuerpo Y pon en práctica todos tus movimientos Eso seame tuyo y báilame pegadito Hazme lo que tú quieras que yo soy tuyo torito Que haga la difícil dale más a la bocatito Contigo me conformo a pesar solo un ratito Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, no, no, no Se búseme así Baby girl Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, no, no, no Se búseme así Yeah, yeah, yeah No se atimida, rompe abusadora Te pate en la cama, ya me tuyo ahora Pa' que me calientes pa' que tu me tientas Báilame así, sedúceme así Pa' que me calientes pa' que tu me tientas Báilame así, sedúceme así Wind up, girl, wind up, así Wind up, girl, wind up, así Baby girl Wind up, girl, wind up, así Solo pa' lanzar el perruco Wind up, girl, wind up, así Ladies and gentlemen, I'm Mr. Shandaba Farruko, can't stop This is the Caribbean connection Pio, un mundo para la historia You're Russian Respect, man Edu, seguimos educando a los incrédulos Dumbo, el que produce solo Luyan, estos son los menores Se cansó del 14 de febrero y de todas sus mentiras Se cansó de estar detrás de ti toda la vida Pensar en cómo te trato le da ira Gracias a Dios se fue de gira Nadie sabe cómo termina Tú naciste sola y nadie puede controlar Corazón sincero que no supieron amar Tratar de volverte a enamorar No volverá a funcionar Bebé, no esperes por nadie No necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa Lo que tú hagas con ella, bebé Baby, no te límites Que tú ganas y no compites Envillosa que quisiera en tu lugar Pero tú sobresales sin tener que aparentar La que estoy yo cuando necesites Vive tu vida y no te compliques Recuerda que tú no eres cualquiera Y ponte en la muda que mejor estar soltera Quieres que lo vuelva a llorar Cuando te vea conmigo a extrañar Esa mujer que solo lo quiso amar De alguien así que más puede esperar Olvida el despecho y vámonos a joder Él fue poco hombre pa' muchas mujeres Ella se recibe y no lo quiere ni ver Se creyó que iba a ganar y le tocó pelear No necesitas a nadie que te controle Que te traiga a tu vida mal sabores La vida es una hija y no se vive con flores Hay tiempo malo pero vendrán los mejores Tú eres chula, sal mueve tu falda Siempre tú tienes porque siempre tú te guardas Me gusta más cuando tú te mueves de espalda Independiente anda en su máquina salda Sé que a veces llega la soledad Uno siempre busca lo que no está Con el tiempo todo te pasará Pero que nadie a ti te va a controlar Bebé, 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 bebé no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella Bebé, bebé, bebé no esperes por él Ni por lo que vengano Bebé, bebé, no esperes por ninguno Que a ti te detenga De poble a mal de las mujeres cuando ella se venga Pero seguro serán millonarios que te tenga Y aunque le regalen prendas, pregúntale si está contenta En el pasado mami, él se quedó, tú disfruta y olvídate de esto Ella sabe que está buena, pero nadie tiene que esperarla Sigo con un par de malas, esta noche se va a janguearla Y me escribe al DM, quiere portarme mal Ella quiere beber, perrear, fumar Pero ella ya lo oscuro y sin disímulo, olvidando la pena la pillé Y ahora baila, 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 ya que esta soltera estaba de moda, bebé Súperalo, porque no fuiste tú quien falló Más tiempo, buena cara y síguelo Que haga su vida y que no lo necesitas, díselo Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé Oh, oh, oh Ocean Man Leonard Fortnite Episodes Kano Towers Kano Towers Frame main Qu�רada 들 Matt � El Capitán Yandel Para ir, yo para ir junto a mí Bésame la boca así, así Quítate la ropa tú encima de mí Después intercambiamos para arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Desnúdate, dejame la silueta de tu cuerpo Cuando te comas completa, tienes la receta Que si eres tan coqueta, tu belleza está fuera de este planeta Me muero de ganas de amanecer contigo en la mañana De llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día, parece una semana Cuando cae la noche, mami, tu cuerpo me llama Y si tú quieres sentirme y yo quiero sentirte Vamos a pasarla bien Este me da mis sentidos, me da mis latidos Cuando estoy cerca de tu piel Na-na-na-eh 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 Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Yo sigo sintiendo que tú estés hecha para mí Desde que te vi, te hablé, te conocí No dejo de pensar en ti, trépate así, así Que llegó el momento de besarte atractemos la puerta Hagamos lo que esté nuestra imaginación Sin pedir permiso, mucho menos perdón Que en la noche es solo una y el sol administrar cuando se acaba Ya te tengo en mi cama, justo como lo soñaba Tu cuerpo me está llamando, el tiempo no se equivoca Atrévete y bésame la boca Bésame la boca así, así Y calque la ropa encima de mí Después intercambiamos yo arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Sé, lo sé, que estás loca, loca por tenerme Yo lo sé, te digo que, que yo también estoy loco por tenerte Paraígo, lejos de a ti Y de a ti, paraígo, yo partí junto a mí Ya, 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 ya Phantom, desde la serie Jumbo, el que produce solo Yo lo sé, lo sé, lo sé, ya, 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 ya qual Oh, sin pensarlo, de nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo No imagino la sonrisa que vas a poner Oh, porque sé que tú quieres lo mismo que yo Ser el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta el lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo, solo es tu y yo Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Que nadie se meta, ni amigos, ni familia Yo no estoy por siempre, como dice la Biblia Mi alma que me lame, media naranja En mi corazón, tú eres la que manda Los mejores besos, el sexo es distinto Si mañana te pierdo, no olvides conquistar Dame la mano, que estás más segura Que estás más segura, que nació para mí Mejoré y me pejora Somos tierra y agua, la nube es el cielo Beben lo que hago, sobran lo que quiero De mi felicidad, tú tienes la llave Más mía que es tuya, y tú no lo sabes Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ahora decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ahora decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo tú y yo Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ahora decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ahora decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Me gusta cuando te pones provocativa Cuando escuchas que reggae rápido tú te mi activas Me gusta esa faldita corta, mami, me motiva A bailar contigo sin importar lo que me pidas Pégate lento Quiero tu cuerpo Solta el cuello suavemente Si no importa lo que diga la gente Pégate lento Quiero tu cuerpo Solta el cuello suavemente Sentirte para mí es suficiente Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Aún recuerdo cuando yo te hacía mía Estaba en mi carro y me decía que ahí querías Que bajara el asiento que ibas a treparte encima de mí Qué rico mami Tenerte aquí arriba de mí Pégate lento Quiero tu cuerpo Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Si no importa lo que diga la gente Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Sentirte para mí es suficiente Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar The way you whine The way you whine for me Mash up me mind Mash up me body The way you whine The way you give it to me Give it to me Give it to me Give it to me baby Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Espérate Operar Esa manera de bailar Tiene la fuerza Llegada La música Esa manera de bailar Tiene la fuerza Esa manera de bailar Tiene la fuerza Q2 Esa manera de bailar La cuerda Y'all rock your body, give it to me Will this tune go on the world wide? We're playing the world wide Siempre va a hablar mal Yo no sé, siempre yo he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que en mí, en mí, tienes mano pa' ver Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que en mí, en mí, tienes mano pa' ver Que digan lo que quieran de mí No sufra y de tapa la botella, frontera, bebe, fuma y brinda por la vida Que mañana si uno lo mata o te muere, todo el mundo te olvida No hay amigos en la mala, en la buena, dicen que todos son familia Todo aquí es una hipocresía Por eso vengo como un loco Fungo como un loco Salgo como un loco Si yo soy un loco Que nadie nunca pudo entender Solo por mi forma de ser Y por mi manera nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar Me gusta la calle, explotó todo el dinero vacío y no paro de bañear Pero nadie me puede decir nada a mí Pa' esos ojos cielos sudo y me jodí ¿De dónde lo saques? ¿En qué yo lo gasté? ¿Qué carajo te importa eso a ti? Rumbiando y viajando siempre disfrutando De esta vida corta que se está acabando Los momentos buenos son los recuerdos con los que te va a quedar Porque nada de lo más tira y cuando te muera te va a llevar Siempre van a hablar Pero no importa La gente siempre va a hablar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me vi en ti Tienes manos pa' ver Tienes manos pa' ver Digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me vi en ti Tienes manos pa' ver Tienes manos pa' ver Sí, digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que digan lo que quieran de mí Yo, 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 yo Tienes manos pa' ver Farr Shadow knowers Woo Yeah, yeah Te confieso llevo un rato idealizándote Toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien Me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Pero esta vez te veré, te lo diré Que me tienes como el loco enamorado Y la verdad es que tú me gustas demasiado Y entre los demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da caro No se que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Lo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar esta noche contigo, hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No sé, bebé, qué es lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso Me Cuando te mueves así De manera provocativa, eso me motiva Bailando un reggaetón de lo que antes que te activa Por eso es que se baila lento Bien pegado Aficado Díselo farro Me mantiene como el apueno rojado Y la verdad es que tú me gustas demasiado Bailando un reggaetón de lo que antes que te lo digo Bailando 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 Es que ahora ya no sabes de mi mente Llegando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Bailando Bailando Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Yo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí Yo soy para ti Por pasar otra noche contigo yo hago lo que sea, yo hago lo que sea Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas Baila lo lento que eso a mí me mata Dale mamacita que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas, buscamos un lugar Que no haya nadie, solo haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Oye Baila lo lento que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea Lo que sea, lo que sea, lo que sea Baila lo lento que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea Porque me siento Baila lo lento Levantándote el cuello y el espalda Como olvidar, chula Cuando te buscaba Cuando te buscaba de madrugada Y esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera Parqueaba en ese carro donde nadie nos viera Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Como aquella vez en la parte atrás del carro Donde nos cogió algo de aquel bien charro Y nos espantó Y lo que estábamos haciendo Májame con la vida Son cosas bebé que nunca se olvidan Momentos que perduran contigo toda la vida Voy a que se quedan en tu mente que nunca vas a borrar Jamás lo vas a olvidar Por mi siempre me dan celos Cuando con otro te veo Siento que me muero Y te tengo que llamar Es que yo me desespero Sabes que te quiero Que sin ti no puedo No te puedo olvidar Solo llamo para ver como te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito baby contigo hablar Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo No quiero molestar Espero que entiendas que No querías molestar Simplemente llamar para saber de ti Te extraño Musicólogo Menes Los de la NASA Faluco Tiempo El talento Del bloque Y Pon esa larga a brincar Tú quieres Yo quiero Entonces ven y dime Mami chula como lo hacemos Así se hace baby Pon todo ese cumbro a brincar Puedo brincar Puedo brincar Y dime cuánto dinero esta noche Tú te quisieras ganar Voy por un en la conda me busqué Van a llover los billetes de a cien Mueve ese culo que te quiero ver Encima bailándome Botella de mover Pásame la buca que quema Pide más todo lo que tú quieras Que aquí el dinero no es problema Hoy quiero contigo No importa lo que cueste Pide lo que sea Mami que hoy estás de suerte Quiero cantar esta noche Mi cuarto contigo Amo un baile privado Que lo que quiero es darte a ti Ven, súbete Pon esa larga a brincar Tú quieres Yo quiero Entonces ven y dime Mami chula como lo hacemos Así se hace baby Con todo ese culo a brincar Puedo brincar Puedo brincar Y dime cuánto dinero esta noche Tú te quisieras ganar Mami chula como lo hacemos Mami chula como lo hacemos Mami chula como lo hacemos Puedo brincar Y tú lo que quiero es darte a ti Mami chula como lo hacemos Mami chula como lo hacemos Mami chula como lo hacemos Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar. Dice mami, pon ese culo a brincar. Tú sabes que llegó el níquel que tiene mucho para gastar. Nos vamos para mi casa donde los dos podemos jugar. Si quieres vamos a mi cuarto, tengo el tubo y después de tres pa'os. Fuimos a la cocina, luego terminamos en la piscina. Moviendo el mundo como una asesina, como tragaba todas mis vitaminas. Así me gusta una p***a bien fina, ella hace todo lo que me fascina. Le di como un loco todita la noche, se fue y nos pidió la propina. Ven, súbete y pon esa nalga a brincar. Tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Ay, así se hace, baby. Con todo ese culo a brincar. Vuelve a brincar, vuelve a brincar. Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar. Barruco, Arcangel, La Maravilla, Ganchez, Nicky Jam, dimos los papi, Rosan. Nuestro amor es complicado, muy sofisticado. Y el asunto entre tú y yo, creo que ese ex novio es tuyo, no le quedó orgullo. Porque él sabe bien que yo ando loquito por él. Y que tú estás loquita por mí. Pero ya déjale claro, que siga por otro lado. Creo que es hora de decir que esta noche te vas conmigo. Que se quede con el carro, con la casa, que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido. Porque a mí me son eso que le hace falta estar contigo. Te vas conmigo. Que se quede con el carro, con la casa, que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido. Porque a mí me son eso que le hace falta estar contigo. Que piense lo que quiera, que diga lo que quiera. Tú te quedas conmigo, no importa, yo voy a encontrar la manera. De que tú seas mía, más de con la real. Dile que no lo quieres, que tú no lo aguantas, que no lo confías. Que conmigo te quedaste y ahora eres feliz. Que tú no lo necesitas porque me tienes a mí. Olvídalo y dile adiós. Que se quede con el carro, con la casa, que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido. Porque a mí me son eso que le hace falta estar contigo. Te vas conmigo. Que se quede con el carro, con la casa, que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido. Porque a mí me son eso que le hace falta estar contigo. Él jamás te va a llenar como te lleno yo. Él nunca te va a dar todo lo que te doy yo. Él no sabe cómo se debe tratar una mujer. No sé por qué. Tú pierdes tu tiempo y aún estás con él. Si conmigo tú la pasas rico y yo nunca te voy a engañar. Te prometo, mi vida, que ese tipo nunca te vuelve a tocar. Que se quede con todo. No le reclame nada. Y vente porque esta noche te vas conmigo. Que se quede con el carro, con la casa, que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido. Porque a mí me son eso que le hace falta estar contigo. Te vas conmigo. Que se quede con el carro, con la casa, que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido. Que se quede con el carro, con la casa, que yo a ti te voy a engañar. Este es el REMAX. Oh, 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 oh. Yandel, Farruko. Este es otro. Carbon Fiber Music. Se lo sé. De Fitch REMAX. Estás loca, loca por tenerme, yo lo sé, te digo que Que yo también estoy loco por tenerte Para irme, lados de aquí y de aquí Para irme, yo partí junto a mí Bésame la boca así y así Quítate la ropa de encima de mí Después intercambiamos arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Desnúdate, te cabe la silueta de tu cuerpo cuando te coma completa Vienes la receta, que es que eres tan coqueta Tu belleza está fuera de este planeta Me muero de ganas de amanecer contigo en la mañana De llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día, parece una semana Cuando cae la noche, mami, tu cuerpo me llama Si tú quieres sentirme, quieres sentirte Vamos a pasarla bien Estimila mi sentido, mita mis latidos Puedes sentirte tu piel Na-na-na-eh, 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 na-na-na-eh Bésame la boca así y así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos yo arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Yo no soy el mismo desde que te tengo en mi celular como contacto El que me conoce sabe que yo no contesto Excepto que sea tuyo un mensaje texto Le mando el tiempo, no se equivoca Atrévete y bésame la boca Bésame la boca así y así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos yo arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Sé, no sé Que estás loca, loca por tenerme Yo lo sé, te digo que Que yo también estoy loco por tenerte Para ir, me quedaste aquí Y de aquí, para ir Yo junto a ti Yo junto a mí El capital de Ander, la leyenda Farruko Shadow Boys Y el Candy Franto, desde la serie Jumbo, el que produce solo From Miami Hola que tal, vengo a decirle un secreto Con mucho respeto, tengo varias cosas que contar Señorito, tome asiento y conversemos de una vez Ya tu cara me lo dice, no hay mucho que esconder Pero si supiera que los nervios me traicionan Debo callar varios segundos y pensar Eso me asusta Y si no se ve nada malo pasó Entonces dime Bueno Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Con que cara Te atreves decir que te gusta mi hija Tienes agallas Yo la protejo más que a mi vida Ella es mi sangre Y no quiero que sufra su madre No sabe de ti Yo no creo en el amor Ni en el destino Jovencito te queda un mundo por vivir Eso mismo que haces ahora hace tiempo lo hice Con una dama que tanto amé Que tanto quise Jamás pensé que el tiempo pasara tan rápido Me cuesta aceptarlo Es mi niña, es mi bebé Y aunque lo extraño Me amó que no le haré daño Es que el sentimiento de un padre Vale más que mil palabras Sin su permiso lo entiendo perfectamente No quiero que malinterprete Lo siento Solo vine hasta aquí Para poderle decir Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Dime tú Dime tú ¿Qué vas a hacer con ese amor que te propones? Jamás le cuidarás Solo son mis intenciones Yo no creo Yo no creo Ya en el amor No se altere, cálmese Don José Que lo noto molesto Es que su hija nació para mí Y no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí Yo no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí Su hija me gusta Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Dime si te acuerdas de mí De lo que vivimos tú y yo Yo te quiero volver a ver De nuevo quiero sentir tu piel Y ver cuándo te vas a venir Porque recordar es vivir Verte brincando encima Que rico se debe sentir Yo quiero hacerte mía Conmarte de la cabeza en los pies Me sentí de nuevo sentí tu piel Yo quiero darte otra vez Yo quiero hacerte mía Conmarte de la cabeza en los pies Me sentí de nuevo sentí tu piel Yo quiero darte otra vez Otra vez más Algo hace me ven Me vuelas de mí Siempre me lía Yo te lo metí No te hagas la loca Tú piensas en mí Y toda esa noche Yo te hice venir Extraño tu cuerpo Es super mío Extraño tu culo Todo es mío Tú sabes que ese dotito es mío Yo era tu brillo Conmarte de la cabeza en los pies Me sentí de nuevo sentí tu piel Yo quiero darte otra vez Yo quiero hacerte mía Conmarte de la cabeza en los pies Me sentí de nuevo sentí tu piel Yo quiero darte otra vez Me paro de recordarte Te acuerdas cuando te metí a acermarte Con tan solo hablarte empezaste a mojarte Qué rico es recordarte Cuando te hacía mía De noche y día Tú te venías Trapa encima de mí Tú más me pedías Todas esas noches que te hacía mía Cuando te metías De noche y de día Con un malo mamá Me he encontrado Alguien que lo haga Como tú Ninguna lo hace como tú Ninguna ginga como tú Como me lo hago Me he encontrado Alguien que lo haga Como tú Ninguna lo hace como tú Ninguna ginga como tú Yo te quiero volver a ver De nuevo quiero sentir tu piel Y ver cuándo te vas a venir Porque recordar es vivir Verte brincando encima de mí Qué rico se debe sentir Yo quiero hacerte mía Con parte de la cabeza en los pies Besarte y de nuevo sentir tu piel Yo quiero darte otra vez Yo quiero hacerte mía Con parte de la cabeza en los pies Besarte y de nuevo sentir tu piel Yo quiero darle otra vez Yo quiero darle otra vez Lo que yo soy, bebé idol Esto es Carbon, bebé Carbon Fiber Music Neonanza Carbon Fiber Music Swap Siso, nigga Roshan, this is another one Lundo el sol, el atardecer Sentados, solos, frente al mar Me llamo, besándote Nos faltamos de un momento especial Quiero hacerte el amor Aprovechemos que ya se esconde el sol Yo soy agua, tú y yo Sin mi ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes Como tú no vestiste nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua con Dios Cuando el sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Besándome y besándote Disfrutamos de un momento especial Yo quiero hacerte el amor Veamos que ya se esconde el sol Te gusta sentir la arena en tu piel cuando me toca... huele a la vez de sol cayendo, tu boquita rica se ama miel y no me puedo contener porque la cola está subiendo, no sé, tú me estás enloqueciendo, la brisa acaricia tu pelo, las estrellas alumbran el cielo, estamos hasta el amanecer, solo tú y yo. Sol y el atardecer, sentados solos 30 al mar, tú besándome y yo besándote, disfrutemos de un momento especial. Ay, 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 ay Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 ay You know it's danger Aprovechemos que ya se me canso N, I, S, K N, I, S, K You know we keep it global, not local Combination for the nation Guero Samana Shaggy Parruco Charo Torres From Miami I'm going to fight for music This is a car to be in the summer Hey Hola, beba Como tu te amas Te amas Hola, beba Como tu te amas Te amas Timmy tu trago mami Hay lo que tu te motiva Y ferria con tu amiga Es que andas soltera suelta Y esta bella hoy Yo señalo que tu quieres mas Con ese traje corto Yo no me comporto De que tu tienes algo mami Que me gustame Que sera No se que es Lo unico que importa No pierdas mas tiempo Y aprovechalo Vamonos ya de aqui Que quiero hacerlo No pierdas mas tiempo Y aprovechalo Vamonos ya de aqui Que quiero hacerlo Hola, beba Hola, beba Como tu te amas Te amas Te amas Hola, beba Como tu te amas Te amas Te amas Como la beba Como tu te amas Como la beba Como tu te amas Como tu te amas Te amas ¿Puedes sentirme? Rome La mano negra DJ Urba Los Evos Jedi The New Force El saliento Me bloque Farruko Seguimos comandando La focky carretera Alex Gárgola Y acuérdense Que la fama no es pa' siempre Y cada cual tiene su momento Que lástima Que ya no sea el tuyo Too much money Homie Tómalo como tú quieras Estás asustado Orega con esa ¿Estás sintiendo el torque? 6,000,000,000 ways to die Choose one Cin internal night Cin internal night Arrdonai Cin developmental night Cinikal tonight Channel M Ah, bebé, besas también Me tienes loco con tus besos Tu boca me tiene a peso Qué rico besas, con sabor a fresa Pasa su lengüita, con delicadeza Tienes la destreza de hechizar mi boca Yo te beso el cuello y enseguida te envías locas Me da el tucu tucu y mil maripositas Te envuelto en mi barriga y ya quiero hacerte cositas Si lo haces como besas, será todo perfecto Déjate llevar y aprovechamos el momento No hay ninguno No hay ninguno Ah, bebé, besas también Sexual, baby, sexual, baby Ah, bebé, besas también Sexual, baby, sexual, baby Dime tu secreto, cuál es el truco Serán los besitos de más de 15 maldones Se me tiene mal, quiero por lo que sabe Dime por favor, baby, que me tienes pa' ir No me tiembla, me pongo ansioso Aunque esté pegado y sea famoso Beso que me da, beso que me gozo Te quiero probar, te juro, me tienes nervioso Why not, why not, tú eres mi girl No hay ninguna 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 Why not, why not, tú eres mi girl Go on, Farruka Bigger name was beside you Living large You better warn them about me and you, you know Family matters Imperio, Nasa Farruko, English Musicólogo, Menes Meni, Meni Sexual, baby Musicólogo, Meni Musicólogo Mena Giічiago, Jess Los Morribil Morribil Emili Dejad Son Meni Te Si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.